Hola, mi nombre es Héctor Encuentra, soy consultor e instructor de Mindfulness y especialista en coaching. Si estás viendo este vídeo es porque los compañeros y compañeras de Sintra L.E.C.O.L. quieren invitarte a una charla motivacional que daré durante las próximas semanas. Una charla motivacional en la que hablaremos de salud mental y bienestar emocional. Estoy seguro que algunas de estas palabras que aparecen en estas nubes te son habituales, te resuenan en tu mente, ¿verdad? Incertidumbre, llevamos dos años de incertidumbre, de no saber qué va a pasar el mes siguiente con esto de la pandemia, del virus, de los cierres. Nerviosismo, estamos nerviosos porque no sabemos cómo tenemos que actuar, cómo podemos prever lo que va a pasar en el futuro y cómo nos podemos preparar para ello. Sin duda, estamos sometidos a una gran presión y preocupación laboral cada uno de nosotros y de nosotras, lo cual nos lleva a tener pensamientos negativos recurrentes que están ahí en nuestra mente, dándole vueltas, dándole vueltas, y que no conseguimos liberarnos de ellos. Todo eso, evidentemente, nos dificulta nuestra concentración y no nos permite llegar a los resultados que queremos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, y eso nos puede generar frustración. Estamos, sin duda, en un miedo generalizado a la pandemia, algo que no nos permite conciliar nuestra vida personal y nuestra vida laboral, no nos permite disfrutar como nos gustaría de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos. De todo ello vamos a hablar en esta charla motivacional, porque en esta charla os vamos a dar herramientas para que podáis trabajar con todo esto que acabamos de decir y poder ser un pelín más feliz cada día. Se trata de eso, se trata de que os podáis superar a vosotros mismos y que tengáis esos elementos que os van a permitir cada día superar cualquiera de estos pensamientos que aparezcan en vuestra mente. Así que ya sabes, durante las próximas semanas, y gracias a nuestros amigos y amigas de Sintra L. Col, vas a poder asistir a esta charla motivacional en la cual vamos a aprender y nos vamos a divertir todos y todas juntos. Ya lo sabes, si te preocupan algunos de estos elementos, si lo que quieres es mejorar en tu día a día, si lo que quieres es ser un poquito más feliz, no lo dudes y asiste a esta charla motivacional. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.